México se prepara para recibir el impacto del huracán Grace, que se ha fortalecido en su avance por el Caribe y ya tiene categoría 1. Según los pronósticos, se espera que toque tierra en las próximas horas en la península de Yucatán, donde hay numerosos destinos turísticos muy conocidos. Desde Quintana Roo, Jessica Cermeño nos cuenta cómo se están preparando para la llegada de Grace. Por la mañana en las playas del Caribe Mexicano había un sol intenso y aunque las lanchas estaban resguardadas y algunos restaurantes no abrieron, en Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo, muchos turistas ni siquiera sabían que un huracán se acercaba. Los hoteles no nos han dicho nada, pues esperamos. La verdad es que no estoy tan preocupada porque dicen que entra aquí por Tulum, pero que normalmente cuando entra se convierte en tormenta tropical. Pero entre los quintanarroenses la alerta crecía. Se ve asoleado, se ve tranquilo, pero pues hay que aprovechar el tiempo para resguardar todas las pertenencias propias. Según los pronósticos, Grace tocará tierra esta madrugada cerca de este popular centro turístico. Por eso, conforme avanzaba el día, los hoteles en la línea de playa cerraban sus puertas. Entre ellos, el lugar en el que trabajan Ayel y Rodríguez. Las propiedades que no estuvieran lo suficientemente seguras tendrían que llevar a cabo el proceso de desalojo. Observamos a los empleados trabajar a marchas forzadas, resguardando ventanas, los muebles y hasta las botellas de alcohol. Es un huracán que trae vientos de hasta 120 kilómetros sostenidos, alrededor de 150 en ráfagas de vientos. Lo que trae tiene una circulación, sus vientos pueden afectar hasta 130 kilómetros de su centro. Ante los riesgos, por la tarde se restringió el acceso a la zona costera a cualquier persona. Las autoridades locales informaron que se han instalado 85 refugios, 11 en la cabecera municipal de Tulum y 75 en todo el municipio para las personas que requieran ayuda. Y aunque las lluvias torrenciales apenas comienzan, aquí todos saben que Grace tarde o temprano llegará. En Tulum, Quintana Roo, en México, Jessica Cermeño, Univisión.